Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Atención, porque hay una foto del grupo BTS que está prohibida Prohibida porque, vamos a ponerlos en situación A ver, hay un club de fans oficial que para formar parte de él tienes que pagar una cuota, etc Y en este club de fans pues se reparten distintas fotografías Que atención, sus componentes, los componentes de este club de fans oficial del grupo BTS No pueden compartir con nadie, ni con sus amigos, ni con sus familiares ¿Qué pasa? Que, bueno, pues, ARMY, el fandom del grupo, ha estallado y ha dicho Ya no podemos más y vamos a comenzar a compartir fotos como esta que vais a ver Prohibidas, que es decir, que no pueden compartir porque les parece injusta esta medida Sobre todo teniendo en cuenta que están pagando una cuota, una cantidad Y que al final ese material pues también sienten que les corresponde Y que lo pueden utilizar y que por qué no se lo van a poder enseñar o pasar a un amigo o a un familiar Que por qué no van a poder hacer eso, ¿no? Entonces, se han revelado de esta forma, compartiendo esta fotografía en Twitter Y han dicho que esta es la primera rebelión de otras muchas ¿Qué os parece, chicos y chicas? ¿Creéis que esta medida tomada por Big Hit, que al final es la agencia que comercializa con el grupo La agencia encargada de comercializar el grupo ¿Creéis que es excesiva la medida de esta agencia? ¿O creéis que es justa y que si formas parte de este club de fans no se deberían compartir las fotos Porque al final estás pagando una cuota y es injusto que otros lo tengan cuando tú estás pagando una cuota y otros no? ¿Qué pensáis, chicos y chicas? Ay, Dios mío, que se ha armado una rebelión entre los ARMY Dadle al like si os gusta este vídeo, dadle a like y suscribíos Que estéis invitados